El mundo de la cultura está sumido en una crisis muy profunda, gravísima, derivada de la pandemia. Por eso, el rubro de los artistas de la entretención exige apoyo gubernamental para poder ir al rescate de lo que ellos calculan son cerca de 800.000 afectados directos e indirectos. Veamos la nota de Caterina Mata. El rubro del espectáculo está de luto. Todo por una crisis que ya alcanza los ocho meses y que tiene teatros con sus cortinas abajo, boleterías cerradas, carpas de circo guardadas y cerca de 200.000 trabajadores sin recibir ingresos. En realidad los teatros, los circos, todos los centros de eventos han estado detenidos, no tenemos mayores entradas y estamos hoy día literalmente en la calle porque no hay cómo producir y lamentablemente las medidas del gobierno han sido suficientes. Efecto derivado de la pandemia que azotó con fuerza a todo el mundo de la cultura, obligando a quienes integran este rubro a cerrar sus puertas y traspasar sus performance al mundo digital. Formato que se vuelve insuficiente y que los obliga a pedir ayuda a las autoridades. Estamos pidiendo que piensen un poco en la gente que trabaja en la música, que trabaja en el arte, en el circo, en todas partes, y que la ayuden de alguna forma. Donde estamos pidiéndole, aparte del protocolo que ya tenemos, que nos den una seguridad para salir a trabajar. Porque si nos dan un protocolo de que salimos a Rancagua, pagamos terreno a Rancagua, pagamos toda la publicidad a Rancagua, los traslados que es carísimo y cuando ya vamos a debutar, lo dicen no va. Un rubro que este año ha facturado solo un 0,1% de lo que dicen recibir en un año normal y que no ha podido obtener beneficios estatales para recuperarse, a pesar que desde el ministerio aseguran lo contrario. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles para poder llegar a apoyarlos a través de múltiples iniciativas. Muy probable que a futuro tengamos un escenario híbrido de lo presencial con lo digital. Respuesta que resulta insuficiente para el mundo del arte, el que con sus banderas negras intenta graficar en lo que será su futuro si no recibe ayuda. Lo más triste de todo, nos hemos dado cuenta como de alguna otra manera los que ejercemos esta labor tan importante para una sociedad como es el equilibrio emocional, la salud mental, estamos realmente huérfanos de todo tipo de reconocimiento y ayuda. Es necesario esparcimiento, es cultura, uno lo necesita. Obviamente el arte en todos sus aspectos es absolutamente necesario, es parte de la cultura también de las personas. Músicos, actores, bailarines, orquestas, tramoyas, técnicos y más forman parte de un rubro muy golpeado por la pandemia y que de no recibir apoyo, señalan, podría haber quebrar a al menos un 30% de las empresas del sector. Músicos, actores,útitos, criminales, agentes, sind��는 карт, amigos, empresas,ides, ángeles, etc.